Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atreos con himnos, dándole gracias y bendiciendo tu nombre. Reina, hablemos al Señor, por Él es nuestro Dios. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Reina, hablemos al Señor, por Él es nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina, hablemos al Señor, por Él es nuestro Dios. Amén. 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 Despertad, cítala y arpa, despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugia las sombras de tus alas, mientras pasa la calamidad. Y pongo al Dios Santísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará a salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre errores, perdonadores de hombres. Sus dientes son alzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llénele la tierra a tu gloria. Han tenido una rueda a mis pasos, para que se pudiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía. Despertad, cítala y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad es más grande que los cielos. Por tu piedad te avanzan a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llénele la tierra a tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Tapón, lo restato de una mano más fuerte, vendrán con aclamaciones a la altura de los hijos, abrierán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo y el vino y el aceite, y los rebaños de abejas y de barras, su alma será como un muerto regado, y no volverá a desfallecer, entonces se alegrará la doncella de la danza, gozar a los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, gozar a la ley y aliviaré sus penas, alimentaré a los sacerdotes por cantar en sus trasciosos, y mi pueblo se saciará de mis pies, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como desde el principio, ahora y siempre, por los hijos de los siglos, amén. grande es el Señor y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. grande es el Señor y muy digno de alabanza, ciudad del gran rey, entre sus pasos, Dios desfuella como una almaza, mirando reyes se adiaron para atacarlas juntos, pero al beberla que quedaron aterrados, y huyeron desfavoridos, a ellos agarró un demurador, y dolores como de parto, como un viento del desierto, que destroza las naves de Tarsis, lo que habíamos oído lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios ha fundado para siempre. oh Dios oh Dios, medicamos tu misericordia, en medio de tu templo, con tu renombre, oh Dios, tu alabanza, llega al confín de la tierra, tu tierra está llena de justicia, el monte santo se alegra, en las ciudades de todas las oh Dios, que Dios se gozan, por tus sentencias, dar la única entorno a Sion, contando sus correones, viváos en sus balcades, observá sus palacios, para los de recién a la próxima generación, este es el Señor, nuestro Dios, Él nos guiará por siempre y jamás Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Así dice el Señor El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies ¿Qué templo podréis construirme o qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío Oráculo del Señor En eso pondré mis ojos Y en el humilde y el abatido Que se estremece ante mis palabras Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Guardaré tus neyes Guardaré tus neyes Respóndeme Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En el humilde y al corazón Respóndeme Señor Sirvamos al Señor con santidad Y nos vivá en la mano De nuestros enemigos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Solcitando a su fuerza de salvación Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas En la salvación En la salvación que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Reclorando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Para concedernos que vives del Señor Arrancados de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a mi niño te dan Provenida de la bendición Porque adelante es el amor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrada en misericordia Y a nuestro Dios Nos visitará el sol que va a ser elevado Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y vamos al Señor con santidad Y nos librará de la mano De nuestros servidos Demos gracias a Cristo Que nos ha dado la luz del día Y supliquemosle diciendo Bendícenos y santifícanos Señor Bendícenos y santifícanos Señor Tú que te entregaste como víctima Por nuestros pecados Acepta los deseos y las acciones de este día Bendícenos y santifícanos Señor Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día Sé tú mismo el lucero brillante De nuestros corazones Bendícenos y santifícanos Señor Haz que seamos bondadosos y comprensivos Con los que nos rodean Para que logremos así Ser imágenes de tu bondad Bendícenos y santifícanos Señor En la mañana Haznos escuchar tu gracia Y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza Bendícenos y santifícanos Señor Fieles a la recomendación del Salvador Digamos llenos de confianza filial Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Dios nuestro Gloria de los fieles y vida de los justos Nosotros los redimidos por la muerte y resurrección de tu hijo Te pedimos que acojas con bondad A tu siervo Filemón sacerdote Pues creyó en la futura resurrección Merezca alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Salve De los siglos de los siglos de la eterna bienaventura Adiós Amén 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 En este barrio te atribuye. Oye a su abogada maestra, duele a vosotros, eres vosotros, y seguimos en Dios vos. Y después de su destino, muestranos a Jesús, fruto bendito de tu piel. Oh, clemente, oh, pía, oh, dulce, virgen maría, no ha hecho cosa igual con las demás naciones, ni de la libertad a vos de Cristo. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 El Señor lo curó y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de mi serén. El Señor lo jurará y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de me quise creer. Desde el seno materno me conocía, antes de que nacieras, te consagré, para que seas mi profeta. El Señor lo jurará y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de me quise creer. Si hablas el malvado se convertirá, si hablas el justo no pecará, vivirán por ti y salvarás tu vida. El Señor lo jurará y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de me quise creer. ¡Gracias! El Señor lo jurará y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de me quise creer. Si hablas el malvado se convertirá, si hablas el justo no pecará, vivirán por ti y salvarás tu vida. El Señor lo jurará y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de me quise creer. El Señor lo jurará y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de me quise creer. El Señor lo jurará y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de me quise creer. El Señor lo jurará y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de me quise creer. El Señor lo jurará y no se arrepentirá. Mira, Señor, con misericordia a tu siervo Filemón Presbítero, que mientras presidía en tu nombre la Asamblea de los Fieles, llevaba estas vestiduras de fiesta, y concédele que ahora, revestido de gloria en tu presencia, te celebre con tus santos eternamente. Gracias. 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 Que el presbítero Filemón, que tuvo en este mundo la misión de anunciar el Evangelio de Cristo, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad que ya cuando vivía en este mundo vislumbró en la palabra de Dios y predicó con celo. El Señor no curará y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de bendición de él. Desde el Señor dejado de conocía, antes de que nacieras, te consagré, para que seas mi roceda. El Señor no curará y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de bendición de él. El Señor no curará y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de bendición de él. El Señor no curará y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de bendición de él. El Señor no curará y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de bendición de él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ha muerto nuestro hermano el Padre Filemón Cepeda, después de una larga enfermedad, después de una lucha que él libró a favor de la vida, para finalmente conquistar la vida eterna. Hoy celebramos esta Eucaristía pidiendo al Señor que lo haya recibido en su gloria. Nos unimos a todos sus familiares y amigos, a quienes también les duele la pérdida de nuestro hermano Filemón. Él fue un hermano sacerdote muy querido, muy respetado, aquí en la Basílica de Guadalupe, que sirvió como canónigo muchos años y que reposará aquí más adelante en espera de la resurrección. Se unen a nosotros el resto de los sacerdotes que están allá en retiro espiritual, en ejercicios espirituales, a quienes también ha conmovido la noticia de la muerte del Padre Filemón. Ellos desde allá se unen a nosotros, tendremos el próximo sábado, pasado mañana, las exequias solemnes para depositar sus restos aquí en las criptas de la Basílica, en espera de la resurrección. Dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios, encomendando de manera muy especial a nuestro hermano Filemón, a las manos maternas de Santa María de Guadalupe, a quien sirvió y a quien amó, para que ella le interceda, le abra las puertas del cielo para toda la eternidad junto a Dios. Reconozcamos ahora con humildad nuestros pecados y pidámosle perdón al Señor por ellos. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Ten piedad de nosotros. Señor, Señor, Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, 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 ten piedad de nosotros. Concédenos, Señor, que tu siervo Filemón Presbítero, a quien mientras vivía en este mundo encomendaste el ministerio sagrado, goce siempre de felicidad en la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del Libro de la Sabiduría Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros, una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol, y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado. Porque Dios ama a sus elegidos, y cuida de ellos. Palabra de Dios El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado, me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga Y yo los aliviaré, dice el Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy Entonces Tomás le dijo Señor, no sabemos a donde vas Como podemos saber el camino Jesús le respondió Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Palabra del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando acontece Cerca de nosotros El misterio de la muerte Es siempre una oportunidad Para reflexionar Precisamente en lo contrario Que es la vida Teniendo en cuenta Que si bien es cierto Y por eso es un misterio La muerte también Que la muerte es lo opuesto Sin embargo La muerte depende de la vida Y abre el camino Para la plenitud de la vida Al mismo tiempo La muerte En alguna forma Le da sentido y orientación a la vida Pero también la vida Le da sentido Y orientación a la muerte La vida del hombre No puede entenderse Desde un punto de vista fatalista Nacimos para morir Eso es real Sin embargo No es la perspectiva Que la fe Y el Evangelio Y el Evangelio nos plantean Nacimos Para vivir Y esta vida Que ahora En este tiempo Que podemos considerar Como un tiempo De esfuerzo De lucha De conquista Que es el tiempo Sobre la tierra Debe ser También Esa orientación Que nos lleve Hacia la plenitud De Dios Entonces la vida Empieza Ya Aquí Así lo plantea Jesucristo Cuando reza O cuando ora A su Padre Al principio Del capítulo 17 De San Juan Esta es La vida eterna No dice Esta será Esta es Que te conozcan A ti El único Dios Verdadero Y a tu enviado Jesucristo Entonces podemos Afirmar Que no sólo El conocimiento Teórico Sino lo que La Sagrada Escritura Entiende como Conocimiento Es decir La experiencia Vital De Jesucristo Es lo que le da No sólo un sentido Sino un valor A la propia vida Cuando Cristo El Verbo Eterno De Dios Se hace hombre Nos dice la Carta A los Hebreos Se expresa En estos términos Sea aquí Que vengo Padre Para hacer Tu voluntad Ante el designio De salvación Y de vida De Dios El Verbo Eterno Dice Sí a Dios Y toda la vida De Jesús No es más que Hacer La voluntad De su Padre Es un continuo Estar diciendo Sí A la voluntad De Dios Esta fue Precisamente También La vida De María Que comienza En esa Definición Total De decirle Sí a Dios Es decir De ser Toda Para Dios Y esta tiene que ser La vida Del cristiano Y con mucha Mayor razón La vida Del sacerdote Un sí A Dios Decir sí Implica Muchos Nos Decir sí A algo Significa Renunciar A muchas Otras cosas Y esa es la vida Para todos Y así como Cristo Va dando un sí El cristiano El sacerdote En la identificación Con Cristo Va aprendiendo También A decir Sí a Dios A través De las Múltiples Vicisitudes Y contrariedades Muchas veces De la propia Existencia En ese sentido Podemos hablar De una lucha De un esfuerzo Para lograr Aquello En lo que Cristo Nos enseñó Y nos precedió Él va A prepararnos Un lugar Pero el camino Para prepararnos Ese lugar Es la cruz Y la cruz Para Cristo Significa El último Y definitivo Sí A Dios En tus manos Encomiendo Mi espíritu Pero Dios No se queda Callado En este diálogo Con su Hijo Y Él responde Y su respuesta Es la vida Su respuesta Es la resurrección Es el sí De Dios Es el sí Dado a Cristo Es el sí Dado a María Y es el sí Que todos Y cada uno De los que hemos Creído Y vivido Y que nos esforzamos Aún a pesar De nuestras limitaciones Y pecados Por vivir Según Dios Es el sí Que esperamos De la resurrección Y de la vida Es precisamente Lo que hoy Creemos Y que le llamamos No solamente fe Sino esperanza Para nuestro hermano Filemoto Él dijo Sí a Dios De muchas maneras Y en muchas ocasiones En su sacerdocio Su trabajo ministerial Fue fecundo El celo que puso Por difundir La palabra del Señor Y atraer a muchos Hacia Cristo Fue también Un gran logro Que podríamos decir A través de su sonrisa A través de su afabilidad Fue lo que Pudo lograr Como instrumento Del Señor En favor De los demás Ahora Él como justo Como santo Los justos Están en paz Escuchamos en la primera lectura Él Está en paz Después de todas Las vicisitudes Y todos los esfuerzos Y todo lo que implica La vida humana Podemos decir Descansa en paz Y no solamente Hablamos del descanso En el sentido De ver Una inmovilidad Que nos impacta A partir de la muerte Sino El Ya no estar buscando Ya no estar preocupado Ya no estar luchando Porque ya encontró Ya Está Cara a cara Con Dios Aquello que anhelaba Su corazón Ese anhelo De infinito Que está en el corazón De todos los creyentes Ha quedado saciado Para toda la eternidad Junto a Dios Él ahora Nos bendice Le pedimos al Señor Que lo tenga junto a Él Purificado de sus culpas Pero también Le pedimos a Él Que interceda por nosotros Para que un día Podamos encontrarnos todos Junto a Él Junto a todos los santos En Cristo En la casa de nuestro Padre Dios Unidos Unidos también A nuestra Madre Santísima Que nos ama A quien amamos Y que nos da También ella es camino Hacia Dios Pidamos hacia el Señor Oremos hermanos A Dios Todopoderoso Y pidámosle Que escuche Nuestras oraciones Y acoja En la Asamblea De los Santos A nuestro hermano Filemón Que mientras vivió En la tierra Dedicó su vida Al servicio De la Iglesia Y de nuestra Comunidad De la Basílica De Guadalupe Unámonos A cada petición Diciendo Dale Señor El descanso eterno Para que el Señor Que escogió A nuestro hermano Filemón Cepeda Aguilera Como ministro De la Iglesia Lo cuente ahora Entre sus siervos Prudentes y fieles Oremos Dale Señor El descanso eterno Para que quien siga Que presida Las asambleas De los fieles Aquí en la tierra Acompañado ahora De aquellos Que apacentó Y que lo han precedido En la morada eterna Celebre a su Señor En la asamblea festiva De los elegidos Oremos Dale Señor El descanso eterno Para que quien consagró Su vida A anunciar el Evangelio De Cristo A los fieles Goce ahora Contemplando Cara a cara Aquella misma verdad En la que Él creyó Y predicó A sus hermanos Oremos Dale Señor El descanso eterno Para que disfrute Eternamente En el cielo De los misterios De gracia Y de perdón Que en el nombre De Señor Jesucristo Nos administró Mientras vivía En la tierra Oremos Dale Señor El descanso eterno Para que el Señor Mire bondadosamente A nuestra comunidad Nos conceda Mantenernos firmes En la fe apostólica En plena comunión Con nuestros pastores Y quiera librar Al mundo De todos los males Oremos Dale Señor El descanso eterno Escucha Señor Con piedad Las oraciones Que te dirigimos Por tu hijo Filemón Presbítero A quien mientras Vivía en la tierra Encomendaste La misión De representar A Jesucristo En la asamblea De los fieles Haz que ahora Sea reconocido Por el Pastor Supremo Y consiga El premio De los siervos prudentes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén De los siervos prudentes De los siervos Con Cristo Con Cristo En el altar Somos sus miembros A todos los hermanos Abrázanos Abrazanos En fe y caridad Abrazanos En fe y caridad Abrazanos En fe y caridad 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 el mundo a tu amor, por conquistar el mundo a tu amor. Dios de bondad, venimos este día a ofrecernos con Cristo en el altar. Somos los miedos, a todos los hermanos, abrázanos entre mi caridad. Abrázanos entre mi caridad. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que por este santo sacrificio concedas a tu siervo Filemón, presbítero, que contemple siempre en luminosa visión lo que él celebró con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morirnos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 En el nombre del Señor. ¡Osana, osana, osana en el cielo! ¡Osana, osana, osana, osana en el cielo! Voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Filemón, presbítero, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Considere que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, y merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Amén. 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 Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que tú es en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Amén. 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 Porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. A los hombres amo, Dios, como nadie, amo jamás. Para la gente del pueblo es el hijo de José, con sus manos trabajó como hacían los demás, conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, alma y comer, es mi sangre, alma y beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor nos reuniremos en tu amor. A los hombres no murió su amor, nadie amó jamás, y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz, pero más pudo el amor que la muerte y el dolor, vencedor creció después y resucitó. Es mi cuerpo, alma y comer, es mi sangre, alma y beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor nos reuniremos en tu amor. A los hombres no murió su amor, no ganaríamos jamás, en la cruz ensalvamos su propia vida, nos donó, y toda la humanidad es el cuerpo del Señor, nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, alma y comer, es mi sangre, alma y beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor nos reuniremos en tu amor. Amén. 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 Señor, tu piedad, para que tu siervo Filemón, presbítero, a quien constituiste dispensador de tus misterios en la tierra, pueda gozar en el cielo de la plenitud de su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. El cuerpo del Padre Filemón será llevado ahora a una parroquia donde ejerció su ministerio sacerdotal antes de venir aquí a la Basílica. El sábado, como les decía, tendremos las exequias solemnes con todo el presbiterio de la Basílica y con todos los fieles que quieran acompañarnos. Oremos. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano, con la firme esperanza de que resucitará en el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro, Filemón sacerdote, que acaba de dejarnos y ábrele las puertas de tu mansión, y a sus familiares y amigos y a todos nosotros, los que hemos quedado en este mundo, concédenos saber consolarnos con palabras de fe, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con él, junto a ti, en el gozo de tu reino eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Gracias. 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 Gracias.